Noticias Guajira Channel Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Guajira Channel desde la capital indígena de Colombia en los 81 años de fundada Uribia visionaria e incluyente Noticias Guajira Channel Hoy cumplimos 81 años, nuestro municipio sigue creciendo, sigue progresando, sigue avanzando Hoy acarriamos una gran problemática que no es un secreto para nadie Pero estamos aquí poniéndole la cara, poniéndole el pecho a todos los problemas Y sé que con la ayuda de Dios, sé que con la ayuda del gobierno departamental y del gobierno central Vamos a salir adelante y unirnos nosotros como Uribieros, como Guayú Para que juntos construyamos de Uribia la que todos deseamos Quiero felicitar a todos los Uribieros hoy en su cumpleaños número 81 Que han pasado 81 años en el cual este municipio que tiene talla de departamento, que tiene todos los habitantes, que tiene toda la extensión Que el deplantamiento del Atlántico tiene que unirse dos veces para poder consolidar la cantidad de kilómetros cuadrados que tenemos nosotros Quiero decirles que sin duda alguna entregaremos todo por Uribia Trabajaremos incansablemente por el desarrollo y el bienestar de esta tierra Que sabemos que los recursos del presupuesto municipal no han sido suficientes para poder atender cada una de las necesidades La situación tan dispersa de nuestras comunidades indígenas, a los 22.000 puntos poblados que tiene Uribia Solo nos queda decirles que trabajaremos y lo entregaremos todo por Uribia Felicitaciones Y con el evento cívico y protocolario ha culminado los 81 años de la celebración de Uribia, capital indígena de Colombia Informando para Noticias Guajira Channel, Betzabe Hurtado con la cámara de Cristian Canabal Hola, soy Betzabe Hurtado, desde Uribia, capital indígena de Colombia Te estaré llevando toda la información de entretenimiento y cultura de este municipio Suscríbete ya a nuestro canal de YouTube Guajira Channel Noticias Guajira Channel